La Virgen que alpujarreña con emulsión de chorizo aquí en mostaza gris. Estamos en esta galería de arte hamburguesía granaino ante la especialidad del mes de junio que además de la emulsión de chorizo frito y el huevo que se ve por aquí, que te entraré poniendo cómo se explota en esa fase de fútbol previa al disfrute y goce. Además lleva pan brioche, carne de vaca madurada, crema de queso curado, papada de cerdo en adobo confitada, todo ello por $13.90 a su precio con acompañamiento incluido. Nada más que decir que vamos a bendecirla. Obviamente sin bendecirla con la camiseta oficial del museo que tú también puedes tener. Si la quieres, háblame por privado y te digo cómo. Que sea activo, aliméntate con cabezas, entrenas con pesas y ahora sí que sí, podemos comer hamburguesas. Con estado de micrófono vamos a ver qué tal el interior. El interior que he visto por aquí que está on point. Vamos a ver qué tal porque también te digo que esta carne es nueva para esta hamburguesa. Vamos a ver qué tal está. Pero la primera impresión ya de meter el cuchillo en mantequilla, sé que la hamburguesa va a ser jugosita, jugosita. Así la abrimos, así y así, ya está abierta. Ole, ole y ole. Así que vamos allá. Al inside. Se ha pegado, se ha pegado, se ha pegado, se ha pegado, ya lo he pegado. Ahora ya sí que sí, aquí la tenemos. La pongo bien, ahora. Y volvemos por aquí. Ahí se ve la papada, la cremita, el queso, la crema de queso, el perfil de la carne y el huevo. La crema de queso, hay crema de queso curado, ¿eh? Sabe, sabe potente a queso. La cual, la papada, que sería esto. Así ya, yo creo que he probado papadas mucho más finitas también. Estas más gorditas, pero la verdad es que le ataca el bocado y se deshace, ¿no? O sea, es como el típico plato este de huevo. Con bacon, o sea, con carne, en plan a eso. El queso, el choricillo. Y la carne, o sea, el bocado de matrícula, yo no. Al pegar, al pegárselo, al pegar del mocado y cae el diente, se desrompe, se deshace bastante bien. Casi sin fuerza. Te voy a enseñar. La carne, a ver que tal, como se rompe. Como veis, ahí está el puntito, se rompe bastante bien. Y se nota, se nota ese saborcillo que tiene la maduración. No es el culmen, por así decirlo, mi top top de cuando tú la pegas del bocado se deshace. Pero, está en puestos altos. Hay que ir a recoger un poquito de el quesito, el quesito no, de la yema de huevo que se me quedó. Mmm. Mira, pues de estos 20 segundos Vamos a trocar más rápidas Dejando constancia así Tenemos aquí el último bocado De principio a fin Esta, la bien La bien que empujas reña Se llama La especialidad del mes de junio En Mostaza Grill La casita hamburguesita de Nicolás En plazo A la publicación bien puestecita en fotos Y te agradezco tu tiempo invertido en este Rectangulito perfecto Ah, mira Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo